Esta es la participación del mercado en nuestra línea de papeles higiénicos. Tenemos una participación del mercado del 41.3%. Esta es la línea institucional. Tenemos una participación del mercado del 50%. Estamos hablando generalmente de 3 o 4 competidores en cada una de estas líneas en Colombia. Esta es la participación del mercado de la línea de protección femenina con la marca Nosotras. Es un 62%. Esta es la participación de la línea incontinencia, que son pañales de incontinencia para adultos con la marca Atena. Tenemos un 65.5% de participación del mercado en valor. Y esta es la línea de pañales, que arrancamos en 1998 con la marca Pequeñin. Y tenemos un 19.5% de participación en el mercado. Estos son los pañitos húmedos. Son los de también marca Pequeñin. Son los que se usan para limpar la colita a los bebés. Tenemos un 55.5% de participación del mercado. Esta es nuestra internacionalización. Voy a mostrarles a los países donde nosotros más exportamos y la participación del mercado que tenemos allá. En Ecuador tenemos un 47% de participación del mercado con papeles. Un 43% con toallas higiénicas hechas en Colombia. Y incontinencia un 22%. Y pañales un 6%. En Venezuela acabamos de arrancar operaciones hace año y medio. Todavía no tenemos datos. República Dominicana, tenemos una participación del mercado del 56% en toallas y un 11% en pañales. Puerto Rico un 22% con protección femenina. Jamaica un 16%. Antillas holandeses un 20%. Perú un 28% con protección femenina y la línea de incontinencia un 33%. Chile un 15% en la línea de protección femenina. Bolivia, esas son las caballas higiénicas, nosotros. Bolivia, con papeles un 4%. Con protección femenina un 18%. Y Argentina, lo hacemos a través de un distribuido que es iPhone Internacional. Y no tenemos datos de participación del mercado. Nosotros también exportamos a México, a Sudáfrica, a Túnez, a Australia y ocasionalmente a algunos países de Europa. Nuestra casa más que dice, es una escasezosa aquí hoy. Es una compañía suelta. Bueno, vamos a mostrarles rápidamente también nuestra estrategia, que ha definido la compañía como estrategia. Es tener marcas líderes e innovadores. Tener una logística apoyada en sistemas de última generación. O sea, la logística hace parte de la estrategia de la compañía. Tener en el tema de producción, una producción con tecnología de punta. Y en la parte de tecnología, unos avanzados sistemas de información. Por último, la evolución de las ventas de la compañía. En esta historia que tenemos acá. De todo, el total de la compañía. Esto es entonces, rápidamente, para que ustedes sepan que es familia. Ahora vamos a empezar con el modelo de reabastecimiento, que es el objeto de esta charla. Nuestros clientes en el exterior. Unos clientes son clientes, o sea, no tienen absolutamente nada que ver con familia. Otros clientes somos familia. Otros clientes son una asociación que hacemos con una distribuidora local o con alguna compañía local. Como vimos en el caso de Argentina y de Perú. Entonces, nosotros teníamos una problemática muy grande. Porque teníamos saltos ambientales. Teníamos incontentimientos muy bajos en cuanto a nivel de servicio en cantidades y tiempos. Entonces, decidimos empezar a solucionar el problema. Entonces, obviamente, tuvimos que tener en cuenta los clientes afuera. Y empezar como por el país que era el de mayor problema que era Chile. Voy entonces a contarles qué se hizo, qué herramientas utilizamos para obtener los resultados que vamos a ver al final. Bueno, esta es la agenda. Vamos a mirar las premisas que motivaron la construcción del modelo de colaboración. Los objetivos, el diseño del proceso, las herramientas implementadas para, digamos, aportar el proceso de colaboración con los clientes en el exterior. Y al final, los resultados y los beneficios que obtuvimos. Bueno, vamos a definir lo que es el PFR. Pronto ustedes conocen esta definición. Pero para los que no lo conocen, el PFR, que es colaborativo en plan y por casting en este premiso. Es una planeación, un reabastecimiento en colaboración con los clientes. Es una práctica de negocios que establece una planeación, un reabastecimiento de unos cronósticos compartidos a través de la cadena de suministros. Y se fundamenta la visibilidad total de la información y la coadministración del proceso de suministros. Es fundamental el conocimiento de la demanda del consumidor final por toda la cadena de suministros. Aquí hay varias cosas importantes. Una es la coadministración. En estos procesos de colaboración, no es una sola parte la que tiene que llevar el peso del proceso. Tienen que ser todas las partes, porque los beneficios están de lado a lado. Entonces, esa palabra coadministración es clave en cualquier proceso de colaboración. Y nosotros pues lo experimentamos con este ejercicio que hicimos con sus clientes afuera. El otro tema clave es el conocimiento de la demanda del consumidor. Es bien sabido que la demanda del consumidor, pues muy poco se mueve. Y así nosotros le presentemos una promoción de Pague 1 y B2. Un jabón, por ejemplo, llevado a Pague 1 y B2. Por eso el consumidor final no se va bañando dos veces al día. ¿Cierto? Entonces sigue bañando una vez. Entonces lo que hace él es de pronto estoquear su estado, pero el consumo final es igual. Entonces, cada vez que nosotros podamos conocer cuál es ese consumo del consumidor final, pues vamos a tener mayor éxito en cualquier proceso de colaboración. Y eso fue lo que hicimos nosotros con ellos. Ellos, obviamente no conocíamos de parte de familia cuál era su demanda, cuál era su consumo. Entonces lo primero que hicimos fue, venga, no es tener unas cifras que queremos saber cómo es que demandan sus clientes. Cómo demandan sus clientes. Entonces, vamos a ver ahorita las condiciones del negocio previo a la implementación de este proceso de colaboración. Es decir, cuál era la problemática que realmente teníamos nosotros antes de arrancar este modelo. Teníamos entonces que se colocaban órdenes de pedido demasiado altas. ¿Cierto? Las órdenes salían de alguien, de nuestro cliente, y lo que nos dimos cuenta al final era que salían sin ningún criterio. Posteriormente, esas órdenes se cancelaban. Entonces, ponían órdenes, se cancelaban, ponían y ponían otra órdena, la que se habían cancelado anteriormente, de las referencias que habían cancelado, que así era el juego siempre. Se carecía de un modelo matemático que se midiera a los clientes las cantidades óptimas a pedir. Es para decir, que las órdenes las pedía alguien que no tenía ningún criterio. Los clientes colocaban las órdenes al área de mercadeo internacional y estas después las procesaban y las pasaban a las otras áreas. En el caso nuestro, la parte de planeación de manufactura y luego la producción. Entonces, se han dado muchas fuerzas en la compañía. Los clientes modificaban y aumentaban o disminuían las órdenes, incluso cuando ya se estaban produciendo. Entonces, llegaba una hora de un cliente diciendo que ya no querían lo que ya se estaba produciendo. Entonces, había que tomar decisiones de parar una producción o terminar ese lote y guardarlo hasta que es lo que hicieran. Bueno, los clientes no conocían bien el tiempo de fabricación ni el feedback impedido. Entonces, querían que podían tener los productos de allá para allá. Empezamos pues conociendo eso y probablemente haciéndoles entender que la compañía tenía un tiempo de fabricación, que había un tiempo de entrega hasta donde él estuviera ubicado. El cliente no conocía el valor de los excesos de inventario. Estábamos bien de inventario, tanto ellos como nosotros. Simplemente, pues parecía que no les importaba el capital de trabajo que estaba ahí atado en esa cantidad de inventarios excesivos que se tenía. El efecto látigo de la demanda después comprobamos que efectivamente ya tenían cantidades muy altas contra lo que se consumía. Y eso es entendible, pues porque ante la incertidumbre y la desconfianza, pues se trata de cubrir con inventarios de seguridad. Una vez se despachaba la mercancía, se perdía visibilidad de ella. Ni el cliente ni nosotros sabíamos cuánto estaba en tránsito. Entonces era posible que una mercancía que estuviera en un puerto, en una frontera con Ecuador o en un puerto, nadie supiera que estaba en ese puerto. Entonces volvían y se hacían órdenes y ya la mercancía estaba en el puerto de destino. Porque se perdía la visibilidad, no había visibilidad en la obra. Se colocaban ya la cantidad de órdenes que se fundían en su maneta. Se colocaban órdenes hasta de cuatro meses adelante y se hacían despachos contra esas órdenes. Era posible entonces que el cliente tuviera despachos adelantados. Si estábamos ahora en septiembre y había un árbol de diciembre, posiblemente yo ya le despachaba productos de diciembre. ¿Cierto? Eso ocurrió. En Colombia no se sabía qué referencias eran urgentes de despachar y era posible entonces que se fabricara primero lo que menos se necesitaba. No existía ya planificación en el transporte. No se sabía con tiempo cuántos contenedores se necesitaban. A veces hacían falta contenedores y no se podía despachar la mercancía. Se concentraba algún volumen de despachos en ciertos días debido al criterio de despachos a lo que estuviera producido. Es decir, producía y sentía. Se producía y sentía. Vamos a ver cómo los resultados van a ver cómo todo esto se reflejaba fielmente en los resultados de los indicadores. Bueno, esta era la primera parte. Lo otro es entonces qué objetivos implementamos para manejar esta cadena de abastecimiento con nuestros clientes afuera. Lograr la proyección exacta de la demanda para reducir la incertidumbre y disminuir los niveles alimentarios a lo largo de la cadena de abastecimiento. Era un objetivo importante. Reducir la incertidumbre sobre la demanda futura, permitiendo hacer una estricta planeación de la producción. Garantizar flexibilidad frente a mercados dinámicos. Muchas veces entonces la competencia exigía que nosotros respondieran hasta afuera, que nuestro cliente respondiera con una promoción o ante alguna actividad que la competencia hacía y no podía. Porque no tenía inventario, porque no estaba reportado con inventario porque estaban desbalanceados. Entonces había flexibilidad para responder a esos mercados dinámicos que estamos teniendo ahora. Mejorar el servicio al cliente con un menor tiempo de respuesta y también con un mejor fill rate, un mejor llenado de la obra. Fortalecer las relaciones entre socios de negocios generando una mejor posición competitiva. Y sin mencionar aquí la confianza, que hablaban ayer, que es fundamental. Bueno, entonces esos eran los objetivos. Ahora vamos a explicar qué hicimos. Hicimos entonces una serie de reuniones donde capacitamos a la gente de cada país. Donde empezábamos, íbamos, capacitábamos, los trajimos a nuestras plantas, vieron los procesos. Para que viera la complejidad, nos reunimos con proveedores. Porque es muy sencillo uno pedir un producto de allá para allá, cuando el cliente no conoce, que es que hacia atrás hay un montón de gente trabajando para cumplir esa obra. Los materiales del parque no están. Entonces hay que incluir al proveedor. Entonces nos reunimos con los proveedores. Conocimos esos procesos de esos proveedores. Les enseñamos por qué era tan costoso tener inventarios. ¿Cierto? Y todo el mundo, digamos, quedó como nivelado en este concepto de colaboración. Que era como la primera parte para arrancar. Luego, empezamos a conocer los datos de ventas de los clientes. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos unos ejercicios matemáticos para conocer el inventario. Sacamos las clasificaciones ABC y empezamos entonces a llevarnos sorpresas en el principio. Como la variabilidad. Vimos como el cuento de que nos decían que era que la demanda variaba mucho, no era tal. ¿Cierto? Entonces los productos... Miren, esta es la variabilidad que la división de la detención media absoluta contra el promedio de las ventas. No había una variabilidad tan alta como sucedía. Entonces empezamos a conocer esto. Estos son algunos resultados de las referencias que más se vendían. Miren que B1, que la variabilidad realmente no era importante. Estas son otras referencias. Y este es el análisis de cada referencia. Los azules son los productos A, los rojos son los B y los amarillos son los C. ¿Qué edificios entonces? Que había unos productos chéveres como estos, que se vendían mucho y la variabilidad era 15%. Es decir, podíamos vender en un mes un 15% más o un 15% menos. Había unos dos más problemáticos, los B y otros los C. Pero nunca pasaba el producto que más variaba, el 45%. Esto era la constante de nuestra compañía. Mercancías de baja rotación. Pedidos que se hacían y luego cambiaban empaques y luego ya no querían ese producto. Entonces, resultaba que teníamos una gran cantidad de productos obsoletos o de baja rotación en nuestras bodegas, tanto aquí como allá en el cliente. Entonces, esta prácticamente ya ha desaparecido y llegábamos a tener hasta el 11% del inventario convertido en productos obsoletos o de baja rotación. Y ya, pues, estamos casi en cifras de cero. Entonces, empezamos a conocer también estos datos. ¿Por dónde estábamos? ¿Parados? ¿Cuál era la problemática? Establecimos un calendario de servicio de una orden. Entonces, por ejemplo, para el caso de Chile. Entonces, entre todos los clientes y nosotros dijimos cómo íbamos a cubrir ese tiempo para que la orden llegara a donde el cliente. Entonces, establecíamos que dónde se debía producir, entonces dónde deberíamos comprar materiales, cuándo debía estar la bodega en el cliente y cuándo él podría vender. Y establecieron, pues, unos inventarios medios en donde el cliente. Se establecieron los flujos de exportación también. ¿Cuándo teníamos nosotros que fabricar, fabricar y despachar para que se podía juntar en la fabricación con el despacho? ¿Cuándo debía eso viajar y cuándo debería tener el cliente el producto listo para vender? Estos flujos de exportación fueron complicados porque había que unir todos los países. Entonces, ¿cuál país producíamos primero? ¿Cuál después? Y lo otro que hicimos entonces fue implementar un modelo que nos dijera, que nos controlara la operación. Lo bueno de esto es que, y que ustedes lo habrán visto en todas las conferencias que han visto en este congreso que es de colaboración, que la colaboración es fácil de hacer, no es enredada, no necesitamos tecnologías sofisticadas. Y la muestra es esta. Nosotros empezamos transmitiendo informaciones de venta y inventarios con faxas, así de sencillo. Y diseñamos un modelo de Excel. Y con el modelo de Excel era que hacíamos el sistema de ramas crecimiento de las filiales. Este modelo de Excel era este. Obviamente después lo fuimos mirando a la tecnología más potente, pero el primer año de operaciones con estos sistemas de colaboración con los clientes fueron a punta de Excel y de transmitir la información de inventarios y ventas en archivos PDF o por faxas. Nosotros establecemos un modelo muy sencillo. Después de todo, cuando uno va a reponer inventarios, lo que tiene que reponer es una ecuación supremamente sencilla. Usted tiene que reponer es lo que el cliente va a vender, o sea, el portal del cliente, más las actividades adicionales de mercadeo, como son las que el cliente vaya a hacer. Entonces, a eso le suma un inventario de seguridad que usted tiene que leer. Y a eso le resta un inventario inicial que usted, el cliente tiene, y un inventario que va en tránsito. Entonces, es una cosa realmente sencilla, la ecuación de compensación de necesidades. Realmente es eso, compensa necesidades. ¿Qué tengo y qué necesito? Entonces, hicimos este modelo. Voy a explicarlo rápidamente. Aquí está la referencia, la descripción. Este es el inventario de seguridad, tomado de un modelo de inventarios de seguridad. Está en los libros, es un recimiento raro. Este es el forecast. El forecast podía ajustarse por las actividades promocionales que los clientes hacían, o por actividades de precios. Entonces, esto se podía aumentar o bajar. Este era el nivel de ejercicio que se estableció para los productos al 98%, para los del 95% y para los del 90%. Este era el inventario en ese día específico que se estaba poniendo este modelo. Y teníamos una alerta. El mínimo, al principio, todas eran alertas. Y eso mostraba que había una descompensación, un desbalanceo de los inventarios. Miren, los que no eran alertas eran porque estaban arriba de la banda, ¿cierto? De 30 o 40 días que se había definido. 42 días, 70 días, 88 días. Y los que estaban alertas eran porque estaban abajo. Y luego, la ecuación de compensaciones, que nos decía ayer, íbamos a despachar. Luego hacíamos un seguimiento de la orden. Entonces, hicimos este despacho, luego este, luego este. Y íbamos diciendo cómo íbamos cumpliendo la orden, en cantidades de tiempo. Este era el modelo, con que trabajamos un año. ¿Cierto? Y que arrancamos con Chile, luego lo hicimos con Perú, y luego lo hicimos con Ecuador. Y ya en otros países, y nos tocó, pues, el sistema que realizamos bajo SAP. Pero este era sencillo. Después le pusimos alguna programación a XeCort debajo, para hacer otras marcos. Y enviaba automáticamente al transportista y al cliente. Bueno. Lo importante era que el podcast y esta cantidad sufrida, era discutida con el cliente. Entonces, al principio, entonces, había CEDES, que les parecía muy poquito. Bueno. Ahí se fue creando la confianza a través del tiempo. Luego también, en el mismo modelo de Excel, establecimos un organizador de cargas, posibilidades. Antes recuerdan que teníamos la problemática de que no sabíamos qué despachar primero. Pues también era muy sencillo decidir qué despachar primero, pues, con relación a las coberturas de los inventarios. Hay que despachar primero lo que está más básico de inventar en días de cobertura. Entonces, el modelo me organizaba aquí unas prioridades y me decía, vea, usted tiene que, para estas órdenes que puso el modelo, tiene que despachar esta primera, esta segunda y así sucesivamente. Luego, él nos organizaba el cargo. Entonces, se decía, esta referencia se carga en un contenedor, este en otro y estas cuatro, estas tres en otro. Entonces, el pedido es tres contenedores. Este va completo, este va completo, este va completo. Y, inclusive, va llenando los contenedores. Y, teníamos opción de llenar contenedores. Es decir, de ajustar contenedores con algunos productos que nosotros definimos con ellos. Es decir, cuando yo tengo un contenedor lleno de un 80%, entonces, ¿con qué se lo ajusto? Hombre, lléremelo con esta referencia, esta y esa, que son productos, que eran los de más alta rotación y que nunca iban a...